Con una mezcla única de movilidad, talento, inteligencia, guapesa, habilidad y precisión en la definición, Ivo Alexei Basai Hatibovich destacó como un delantero excepcional. Su versatilidad y destreza le permitieron dejar una huella imborrable a lo largo de su carrera en el fútbol. ¡Aquí es Ivo, le pegamos! Ivo Basai se adentró en el universo del fútbol a una edad temprana, alrededor de los 7 u 8 años, influenciado por su tío Farid Hatibovich, reconocido por su destacada carrera profesional en diversos equipos nacionales. La intervención clave de Leopoldo Paredes, amigo de su padre, resultó esencial al guiarlo hacia el Club Magallanes. A partir de ese instante, el fútbol se erigió como su gran pasión. Inicialmente, llevaba a cabo sus entrenamientos en la cisterna, frente al Estadio de Palestino, y posteriormente se trasladó a San Bernardo, específicamente al municipal, antes de establecerse de manera definitiva en el Estadio Bulco de San Bernardo. Cuando Ivo Basai ingresó a las divisiones juveniles del Club Magallanes en 1980, su llegada no fue recibida con gran entusiasmo. Su constitución física generó inquietud entre los dirigentes, quienes temían que pudiera ser propenso a sufrir graves golpes de los defensores rivales con facilidad. En aquel momento, su peso no superaba los 40 kilos, y su figura frágil no lograba convencer a los entrenadores. Sin embargo, el delgado futbolista destacaba notoriamente al momento de perforar las redes adversarias con facilidad. Al debutar en el fútbol profesional a la edad de 16 años, presentó un certificado médico junto con una autorización paterna. Esto se debió a la reticencia del club a asumir la responsabilidad por posibles lesiones en el joven, que apenas pesaba 55 kilos. Su debut oficial tuvo lugar en el torneo oficial de 1983, enfrentándose a la Universidad Católica. En compañía de futbolistas como Luis Pérez, Claudio Toro y Eduardo Vilches, este momento marcó el comienzo de una generación emergente. La desconfianza entre los hinchas de Magallanes fue palpable cuando el técnico Jaime Campos decidió renovar por completo el equipo, brindando oportunidades a los jugadores más jóvenes. En el año siguiente, fue cedido a Curicó Unido, donde ganó valiosa experiencia jugando en la segunda división. Durante la temporada de 1984, anotó siete goles, mostrando un notorio crecimiento. Después de finalizar su préstamo, regresó a Magallanes, demostrando que poseía todas las cualidades necesarias para convertirse en una figura destacada. El año 1985 fue significativo para Ivo Basay en Magallanes, ya que formó parte del equipo albiceleste que compitió en la Copa Libertadores de ese año, junto a Colo Colo, enfrentando a Peñarol y Bellavista de Uruguay. Durante este torneo, se consolidó un destacado conjunto de jugadores, entre ellos, Rodrigo Santander, Claudio Toro, Luis Pérez, Eduardo Vilches, logrando incluso un destacado triunfo como visitante ante Bellavista. En ese mismo año, Basay terminó como máximo goleador del torneo oficial, al anotar 19 goles, lo que elevó su cotización, y con ello, concretó su transferencia al Club Everton de Viña del Mar. En 1986, Ivo Basay se unió al Club Everton, bajo la dirección de Orlando Aravena. Aunque no logró alcanzar la misma cifra de goles que en la temporada anterior, su presencia seguía siendo incisiva en el ataque del equipo. En esta etapa, Basay compartió la delantera con Marco Antonio Fantasma Figueroa y Pedro Pablo Díaz. A pesar de que Everton no alcanzó la meta establecida al inicio de la temporada de igualar la destacada campaña de 1985, donde finalizaron en el segundo lugar de la tabla, la contribución de Basay fue significativa. La experiencia en el equipo viñamarino elevó aún más la reputación de Ivo, consolidando su posición como un destacado futbolista. A pesar de no lograr el objetivo deseado, su desempeño en el conjunto ruletero fue altamente positivo. Este periodo marcó un nuevo avance en la ascendente carrera de Ivo Basay como jugador de fútbol. Según la visión de Ivo Basay, el jugador perfecto sería una amalgama de habilidades tomadas por leyendas del fútbol. Imaginen a alguien con la cabeza y la derecha de Pelé. La valentía y la habilidad de Diego Armando Maradona. En el ámbito futbolístico, Ivo Basay trazó una notable trayectoria que abarcó todas las categorías de la selección chilena. En 1983 recibió la preselección para el Sudamericano Juvenil de Bolivia, aunque no logró asegurar su presencia en la nómina final. Sin embargo, participó en los Panamericanos de Caracas ese mismo año. En 1985 fue parte del Sudamericano Juvenil de Paraguay. El año 1986 se convirtió en un momento crucial en la carrera de Ivo. A sus escasos 20 años, con 1 metro 72 de estatura y 62 kilos, superó cualquier desafío relacionado con su delgadez. Su debut en la selección adulta, en un enfrentamiento contra Brasil en Curitiba, lo catapultó como la figura más destacada del equipo, según las crónicas de la prensa chilena y brasileña. A pesar de sentirse inicialmente algo intimidado al enfrentarse a jugadores de renombre mundial como Sico, Sócrates, Falcao o Junior, Ivo Basay, al iniciar el partido, se dio cuenta de que contaba con las mismas armas futbolísticas para desplegar un juego excepcional en el epicentro del fútbol mundial. En ese mismo año, Basay integró el plantel olímpico que compitió en los Juegos Ode Sur en Chile, alcanzando el cuarto lugar bajo la dirección de Luis Ibarra. Destacaron junto a él Fernando Astengo y Jaime Vera como las principales figuras del equipo. En 1987, Ivo fue nuevamente seleccionado para integrar el equipo preolímpico en Bolivia, donde se reencontró con Orlando Aravena. Estos episodios marcaron una etapa crucial en la carrera de un futbolista que se convirtió en un referente indiscutible en las futuras selecciones nacionales. En 1987, Ivo Basay vivió su momento cumbre con la selección nacional al participar en la Copa América de Argentina. Aunque Chile logró sorprender al llegar a la final, la desafortunada derrota ante Uruguay empañó el brillante desempeño. En su debut frente a Venezuela, Basay, a pesar de no marcar, se erigió como la pieza clave del partido al facilitar las oportunidades de gol para sus compañeros. Su consagración definitiva tuvo lugar en el enfrentamiento histórico contra Brasil, donde Chile arrasó con un 4-0. Basay, con dos goles, entre ellos una espectacular apertura de cabeza y un tanto de palomita, contribuyó de manera decisiva a la inolvidable victoria que eliminó a los entonces tricampeones mundiales. En las semifinales contra Colombia, Chile aseguró su lugar en la final con una victoria de 2-1. Sin embargo, Basay sufrió muchos golpes y una lesión que mermó su rendimiento en el crucial encuentro final contra Uruguay. Aunque mantuvo su titularidad, no logró replicar la agudeza mostrada en los partidos anteriores, y Chile perdió por la mínima diferencia. Fue una oportunidad lamentablemente desaprovechada para que Chile se coronara campeón de la Copa América por primera vez en su historia. Terminado el torneo, Ivo Basay se trasladó a Francia. El sobrenombre del hueso le fue otorgado en la Copa América de 1987, celebrada en Argentina. A diferencia de la creencia que se originó en Chile, la conexión curiosa con el loco René Orlando Hausseman desencadenó este apodo para Ivo Basay. Su estilo de juego, que incluía llevar la camiseta afuera y las medias abajo, similar a la del histórico puntero argentino, captó la atención y el afecto de los periodistas argentinos, quienes cariñosamente lo abudaron el hueso. La transición de Ivo Basay a Europa destaca por su singularidad. Emprendió el traslado hacia el viejo continente, concretamente a Francia, donde firmó un contrato con el Stade Reims. La llegada de Ivo a Francia fue inesperada. Previamente se había acordado la transferencia desde Everton hacia el Atlas de México. Después de participar en la Copa América de Argentina 87, donde figuró como protagonista destacado y originalmente tenía como destino México, el traspaso al Atlas experimentó un cambio abrupto. Los directivos de Everton le presentaron otra alternativa al joven delantero. El entrenador del Reims, el argentino Carlos Bianchi, tras presenciar su gran actuación en campos argentinos, exigió su inmediata contratación. El interés surgido desde Francia, acompañado de una oferta más atractiva para Everton y un contrato más favorable para él, cambiaron por completo los planes. Esta modificación llevó al club de Viña del Mar a retractarse de la propuesta inicial. Aunque surgió una complicación legal derivada del preacuerdo con Atlas, este igualmente no fue validado. A pesar de la sanción impuesta al jugador por la FIFA por no respetar el acuerdo con el Atlas, la situación se resolvió con la cancelación de una multa al conjunto azteca. En medio de este frenesí futbolístico, a menudo se pasa por alto cómo los eventos evolucionan con rapidez. Ivo, después de regresar de Argentina y con la intención inicial de dirigirse a México, se encontró repentinamente en Europa, específicamente en la ciudad de Reims. Inicialmente, el idioma supuso un desafío para Basay, sin embargo, logró comunicarse con Carlos Bianchi en español, lo cual resultó crucial durante los primeros días, permitiéndole expresarse en su lengua materna antes de hacer la transición al francés. A pesar de los retos iniciales, en seis meses Ivo ya se desenvolvía con soltura, y en un año hablaba francés sin contratiempos. Al reflexionar sobre este episodio, se revela como un torbellino en el universo del fútbol, donde los acontecimientos suceden con tanta premura, que a veces ni siquiera se logran apreciar. Durante un encuentro en Angers, una ciudad de Francia, mientras observaba desde el banco un partido de la reserva, un individuo mayor se acercó y comentó sobre el juego. Con 21 años y algo tosco en su respuesta, Basay se dio cuenta de que era identificado como el chileno del equipo. Aunque al principio mostró reticencia por ser abordado por un extraño, este resultó ser Raymond Copa, una leyenda del fútbol mundial que había jugado en Reims y en el Real Madrid. El distinguido futbolista dominaba el español a la perfección, y a pesar de la vergüenza por su inicial descortesía, fue un placer para Ivo descubrir que estaba en presencia de uno de los más grandes futbolistas de la historia. Copa le extendió una invitación para tomar un café. Previo a un partido, es común priorizar la concentración en el juego en lugar de la interacción social. Pero esta experiencia le permitió a Basay tomar conciencia de cómo las circunstancias pueden transformarse súbitamente, y de cómo, en ocasiones, lo imprevisto puede propiciar encuentros memorables. En aquella época, Basay brillaba en Francia, específicamente a principios de los años 90. Ya casi tenía concretada su transferencia al Mónaco, equipo dirigido por Arsène Wenger. Ivo fue invitado a participar en un partido benéfico entre la selección de extranjeros de Francia y el Mónaco, que ostentaba el título de campeón francés en ese momento. El motivo del encuentro era recaudar fondos para ayudar a la ciudad de Nîmes, que había sufrido una catástrofe y se encuentra cerca en el sur de Francia. En el partido, Basay compartió el campo con destacadas figuras como Francescoli, el Beto Márcico, Gabriel Calderón, Julio César y el pibe Valderrama, entre otros. Curiosamente, los extranjeros ganaron por un marcador de 4 a 1 contra el campeón francés, con los dos goles anotados por Basay. A instancias de Arsène Wenger, un dirigente del Mónaco deseaba que el delantero chileno se uniera al equipo al final del año, en lo que prometía ser un trato considerable. Todo parecía acordado, incluso los términos financieros. Sin embargo, en un giro inesperado, Basay cometió uno de los peores errores de su carrera al agredir a un árbitro, sujetándolo del cuello, lo que desencadenó un altercado importante. Como consecuencia, fue suspendido por 6 meses y este incidente enfrió por completo la posibilidad de su traslado al Mónaco. Fue entonces cuando surgió la oferta del Necaxa, la cual le pareció sumamente interesante a Ivo. Sin dudarlo, aceptó la propuesta de la noche a la mañana diciendo, ¡vamos, vamos! Durante sus tres temporadas en Francia, Ivo Basay dejó una huella significativa como goleador. En un total de 70 encuentros, logró anotar un total de 29 goles durante su estancia en el país galo. Su capacidad para encontrar la red y contribuir al marcador hizo que su paso por el fútbol francés fuera recordado con admiración y reconocimiento por los hinchas del Reims. En 1989, regresó a representar a La Roja tras dos años de ausencia, participando en la eliminatoria para la Copa Mundial de Italia 90. Aunque Orlando Aravena lo consideraba un jugador fijo en sus alineaciones, lamentablemente no fue titular en ningún partido. Ivo Basay solo fue una opción de cambio en lugar de Pato Yáñez, Iván Zamorano y Hugo Rubio. Pero aún así, logró destacar al anotar un gol en el accidentado partido entre Chile y Brasil, celebrado en agosto en el Estadio Nacional. En esa fría tarde noche, durante el empate 1-1, gracias a la astucia de Jorge Aravena, quien le arrebató el balón al arquero brasileño Tafarel y rápidamente habilitó a Ivo para marcar el gol. Posteriormente, participó en el Maracaná, ingresando nuevamente en el segundo tiempo, en un partido cuyo desenlace todos conocemos, el incidente del bengalazo de Roberto Rojas. Después de ese episodio, volvió a integrarse a la selección en 1991, durante la Copa América disputada en Chile. Sin embargo, la historia de la eliminatoria se repitió, ya que el nuevo técnico, Arturo Salag, lo relegó al banco, permitiéndole jugar solo unos minutos ante Paraguay, Argentina y Brasil. Tras este desalentador paso en el proceso dirigido por Arturo Salag, Zay no volvió a vestir la camiseta de la selección, y los seguidores del equipo nacional tuvimos que esperar cuatro años para su regreso. En 1990, en México, aún se recordaba el famoso traspié de Ivo Basay, en 1987, cuando optó por la campiña francesa en lugar del llano mexicano, eligiendo al Reims en vez del Atlas. A pesar de ello, el destino del jugador estaba en el país del norte, y aunque al principio tuvo que superar la frialdad inicial de los cuates, estos terminaron vibrando con sus goles, movilidad, astucia y rapidez. Sin embargo, sus primeros pasos en México no fueron positivos. En su segundo partido, lo expulsaron y le impusieron cuatro fechas de castigo. Recién llegado, las polémicas ya empezaban a rodearlo. Los dirigentes del Necaxa reclamaron al representante por el futbolista que les había colocado. No trajiste aquí un delincuente, fue la brutal sentencia. Se pelea con todos, quiere pelear con todos. Necaxa se destacaba como una institución verdaderamente única en el panorama futbolístico mundial, siendo un club excepcionalmente bien estructurado en términos económicos, deportivos y con una infraestructura moderna. A pesar de los desafíos iniciales, Ivo logró notables triunfos. Se consagró como el mejor jugador extranjero, fue el máximo goleador tanto de la Copa como de la Liga, y recibió distinciones como los premios El Heraldo, entre otros. En resumen, su paso por tierras mexicanas estuvo marcado por un récord impecable de títulos. Según el propio Basay, esta fue la mejor etapa de su carrera como futbolista. En los rayos de Necaxa, jugando de 1990 a 1993, disputó 186 partidos, marcando 99 goles y consagrándose como goleador del 92 al 93. En esa época, los futbolistas que iban a México eran seleccionados de sus respectivos países. Referentes chilenos como Carlos Reynoso, Alberto Quintano y Miguel Ángel Gamboa eran figuras emblemáticas, y Basay se equiparó a ese nivel. A pesar de tener al goleador de la Liga, Necaxa no lograba conseguir el campeonato. Siempre clasificaban a la liguilla final, pero también eran siempre eliminados. En la temporada 94-95, Ivo Basay dio el salto a Boca Juniors, aunque sus metas en el equipo argentino no se cumplieron como esperaba. A pesar de contar con las cualidades para ganarse el afecto de la hinchada, su estadía en el club dejó un destacado promedio de goles. Este periodo marcó un capítulo significativo en su carrera, sobre todo porque el club argentino no atravesaba su mejor momento. La llegada de Basay a Boca Juniors se concretó gracias a la insistencia de César Luis Menotti, quien le propuso unirse al equipo argentino por tres meses. Aprovechando la falta de competiciones en México en ese momento, ya que se preparaban para la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, en Argentina seguía su torneo local. Aunque su participación en Boca Juniors fue a través de un préstamo, Ivo Basay recibió un trato excepcional en un equipo repleto de destacadas figuras como Beto Márcico, Manteca Martínez y Navarro Montoya, entre otros. A pesar de la oferta de Boca Juniors de 3 millones de dólares por su pase, el Necaxa la rechazó al considerarla insuficiente. Incluso el directivo argentino Carlos Zeller viajó a México con la intención de fichar al jugador, pero los mexicanos solicitaron una cantidad superior a los millones ofrecidos, y los argentinos la consideraron excesiva. Concluido el préstamo en Boca, Basay regresó a México. A pesar de los desafíos, Ivo Basay dejó una huella positiva en Boca Juniors. Fue recibido con entusiasmo por hinchas, dirigentes y compañeros, manteniendo incluso el contacto con jugadores como Beto Márcico, Mono Navarro Montoya y Javier McAllister. A fines de 1994, Ivo Basay retornó a México, y esta vez su experiencia fue notablemente diferente. En esta ocasión, el Necaxa se consolidó como un auténtico equipo de primer nivel. Ivo, acompañado por destacados compañeros como Alex Aguinaga y el Ratón Zárate, entre otros, logró el ansiado título de la Liga al vencer al Cruz Azul. El chileno se destacó como el verdugo de la máquina al anotar el gol decisivo que aseguró el campeonato para Necaxa, mediante un potente disparo del hueso Basay, que superó la portería defendida por el argentino Scoponi. Este gol se convirtió en un momento crucial que catapultó a Ivo Basay a la gloria del equipo mexicano, contribuyendo significativamente al prestigio y reconocimiento de Necaxa en ese periodo. Este logro marcó el inicio de lo que sería recordado como la época dorada de los rayos de Necaxa en los años 90. Después de conquistar tanto la Liga como la Copa, en la final del torneo mexicano de 1995, Ivo Basay dejaría a los rayos para emprender otro gran desafío, volver a Chile para jugar en Colo-Colo. A lo largo de su trayectoria, Basay desplegó todo su talento en diversos países, Chile, Francia, México y Argentina. En 1995, Ivo Basay regresó a la selección nacional bajo la dirección de Xavier Azcargorta, participando en la Copa América de ese año, un torneo accidentado que ubicó a Chile en las últimas posiciones, una actuación decepcionante para todos. Después de la Copa, el técnico vasco culpó a los futbolistas nacionales por el fracaso, sugiriendo que les faltaban hormonas. Esta declaración molestó a muchos, especialmente a Ivo, quien criticó a Azcargorta por hacer pública la acusación, en lugar de abordar el problema internamente con los jugadores. Este enfrentamiento cerró las puertas para Ivo en las eliminatorias hacia Francia 98, ya que fue el único jugador que desafió al técnico. Además, según el periodista Pedro Carcuro, en 1996, Ivo Basay no fue convocado a la selección debido a la influencia directa de Iván Zamorano. A Bam Bam le molestaron las críticas de Basay por su ausencia en la Copa América de Uruguay, ya que el delantero eligió no participar en el torneo. La posición de Zamorano, quien triunfaba en el Real Madrid en ese momento, fue criticada incluso por figuras históricas destacadas como Elías Figueroa. En 1996, tras nuevos fracasos con Azcargorta al mando, incluyendo un empate angustiante contra Venezuela en el inicio de las eliminatorias, el español renunció. Nelson Acosta asumió la dirección, y en un principio no convocó a Ivo Basay al equipo nacional. En aquella época dorada, la dupla de delanteros formada por Iván Zamorano y Marcelo Salas, era sencillamente imponente, casi insustituible. En el transcurso de ese año, Ivo Basay tuvo una participación más bien reducida, siendo convocado únicamente para un enfrentamiento frente a Uruguay en noviembre de 1996, que concluyó con un triunfo ajustado de 1-0. A pesar de entrar en el segundo tiempo, Basay no dejó dudas acerca de su calidad como jugador. El último capítulo de Basay con la selección tuvo lugar en 1997, enfrentándose a Brasil en Brasilia, y sufriendo una derrota abrumadora de 4-0. Este partido marcó el cierre de su ciclo en La Roja, desencadenando una polémica con el entrenador Nelson Acosta, debido a una lesión que no recibió el tratamiento adecuado. Vale la pena señalar que, incluso en medio de esta situación, Basay no figuraba en los planes del director técnico uruguayo para el proceso hacia Francia 98, lo que condujo a su renuncia. El debut de Ivo en la selección nacional se remonta a 1986, enfrentando a Brasil, y su despedida se produjo 11 años después, una vez más contra el equipo brasileño. A lo largo de su carrera internacional, Basay participó en un total de 24 partidos, anotando 6 goles. Aunque no jugó muchos partidos en la selección, dejó una huella imborrable en la memoria de los aficionados como uno de los grandes delanteros, siempre presente en momentos cruciales y destacando en encuentros históricos con goles trascendentales. La historia de Ivo Basay revela a un individuo decidido y autosuficiente, capaz de defenderse por sí mismo, con un carácter que todos conocemos. Nadie podía intimidarlo, siempre se defendía y establecía sus propios límites. Destacaba por su habilidad para enfrentar desafíos y no retrocedía ante nadie. En agosto de 1995, Ivo Basay regresó a Chile para cumplir su sueño de unirse a Colo-Colo, el equipo de sus amores. Su trayectoria en el Club Albo fue extraordinariamente exitosa, ascendiendo rápidamente a la posición de capitán del equipo y logrando la mayoría de los objetivos que se propuso, incluyendo el título de máximo goleador y la conquista de tres campeonatos nacionales. A pesar de no alcanzar el éxito a nivel internacional, desempeñó un papel crucial en las tres semifinales continentales disputadas por Colo-Colo bajo la dirección de Gustavo Benítez entre 1996 y 1997. Además, se destacó como el máximo goleador de la Supercopa Sudamericana en 1997. Lamentablemente, una lesión marcó un punto de quiebre en su carrera. En un partido ante Coquimbo, Basay sufrió una fractura como resultado de una brutal acción protagonizada por el portero Carlos Texas. Al finalizar la temporada 1998-1999, Ivo Basay tomó la determinación de poner fin a su destacada carrera como futbolista profesional. Esta decisión resonó como el cierre de una etapa significativa en la vida deportiva de un jugador que había dejado una huella imborrable en el fútbol chileno. Su retiro no solo marcó el fin de una era dentro de los terrenos de juego, sino que también simbolizó el legado y la contribución de un futbolista fundamental para su equipo y una figura respetada en el ámbito del deporte nacional. Basay, a lo largo de los años, no solo se destacó por sus habilidades en el campo, sino también por su liderazgo, dedicación y pasión por el juego, dejando una impronta duradera en la memoria de los aficionados y compañeros de profesión. Con su retiro, el fútbol chileno perdía a un referente, pero ganaba en el reconocimiento de una carrera admirable y exitosa. Para él, en el contexto de hablar de divertirse, durante el partido, o cualquier cosa similar, era algo que él dejaba para otros. El fútbol no representaba una diversión. Para él, el fútbol significaba ganar. No encontraba placer solamente por jugar por diversión. La noción de disfrutar durante el juego le resultaba ajena a Basay. Ivo dedicaba todo el día previo partido a una concentración intensa, con una dieta ligera, inmerso en la anticipación del partido. Su verdadera satisfacción llegaba únicamente al finalizar el encuentro, especialmente si el resultado era una victoria o si lograba abarcar goles. Esa era su liberación emocional. Su despedida en el Estadio Monumental el año 2000 fue un homenaje a su trayectoria, rodeado de compañeros destacados y figuras internacionales, marcando así un cierre de una carrera notable. Aquella noche del año 2000, en el Estadio de Macul, marcó la despedida de Ivo Basay. El evento contó con la distinguida presencia de compañeros destacados como Marcelo Bartichotto, Coto Sierra, Rambo Ramírez, Marcelo Vega, entre otros. Además, se sumaron a la celebración figuras internacionales de la talla de Oscar Ruggeri, el Diablo Echeverri y Enzo Francescoli, quienes vistieron la camiseta del equipo de estrellas en esa ocasión tan significativa. Carlos Bianchi, por su parte, tuvo el honor de dirigir a esta constelación de destacados futbolistas internacionales. Ivo Basay inició su carrera como entrenador en 2005 con Santiago Morning, logrando el ascenso a la primera división chilena ese mismo año. En 2007, asumió el cargo de la selección Sub-20 de Chile para el campeonato sudamericano Sub-20 de 2009. Luego ganó el torneo Esperanzas de Tulón con la Sub-21. Posteriormente, dirigió a Unión San Felipe y O'Higgins, enfrentando controversias, sanciones y la creación de la ley Ivo Basay. Su paso por Colo-Colo incluyó polémicas y críticas, siendo despedido en abril de 2012. Luego, asumió como DT de Santiago Wanderers y posteriormente de Newblense. Regresó en 2018 para dirigir a Palestino, salvando al equipo del descenso y llevándolo a ganar la Copa Chile después de 40 años. En la Copa Libertadores de 2019, destacó al vencer a equipos fuertes, clasificando a la Copa Sudamericana tras acabar tercero en su grupo. El 2021 partió a la Serena y actualmente dirige a Deportes Copiapo. Este fue mi pequeño homenaje a Ivo Basay, uno de los mejores delanteros nacionales de todos los tiempos. Si le gustó el video, deje un like o un comentario y suscríbase al canal. En la descripción hay un enlace a mi blog donde podrá descargar revistas antiguas en formato PDF. ¡Nos vemos!